En las madrugadas de domingo, Alejandra Rubio te propone vivir íntimamente. Una charla con ese personaje que siempre te gustó, para que lo conozcas más de cerca. Ya llegó ese personaje que estabas esperando. Aquí comienza Íntimamente con Ale Rubio. ¡Gracias! Con nosotros Luisito Ventura. Hola Luis, amor. Buenas tardes, ¿cómo te va Alejandra? ¿Todo lindo? Todo lindo. Felicitaciones por tan buena elección. Sí, la verdad una alegría. Con una alegría que todos los que estábamos adentro de lo que era la propuesta, estábamos ilusionados en llegar a un final que era justamente imponernos en la cantidad de votos. Pero nunca pensé que fuera por un margen tan amplio, ¿no? Sí, la verdad que una elección buenísima, donde, bueno, eran tres listas, pero casi el 50% fue tuyo. Mirá, el otro día cuando hicimos la asunción de la gestión, lo invitamos al presidente saliente, a Carlos Yacaluga, y me dijo que el primer sorprendido con los resultados fue él, que sabía que nosotros éramos la lista a vencer, pero que él estaba convencidísimo en que iba a ganar él. Evidentemente, bueno, lo que hicimos en lo que fue el preparativo, el juntarnos en la previa, el bajar la idea que teníamos, que ahora hay que hacer la realidad, ¿no? Sí. Fue un buen camino. Sí, pero vos sabés Luis, bueno, yo, para mí esta nota me es difícil, porque estoy involucrada también dentro de lo que es Aptra, más allá de que quiero que no solamente todos los oyentes de Radio Rivadavia, sino las 87 repetidoras en todo el país, escuchen y, bueno, y te escuchen un poquito más, pero nosotros sabíamos como que vos eras un poquito el pulmón que Aptra necesitaba, bueno, para un cambio, porque Sacaluga puede, no se podría creer que la elección no iba a ser tan buena, pero creo que eras una opción de decir, bueno, acá necesitamos un cambio y no nos fue fácil, porque al haber tres listas había mucho miedo de que se repartieran, quizás los que no querían que Carlos y Sacaluga siguieran en el poder se podían haber repartido entre las dos listas y muchas veces, como había pasado, yo te lo comenté fuera de aire en algún momento, teníamos miedo de que, bueno, o sea, juntando los votos, obviamente, que iban a ganar por mayoría la contra, pero no que iba a ser tan amplio tu, la verdad, la votación hacia vos, así que estoy súper feliz por eso. Sí, uno cuando analiza las tres listas, ¿no? Una estaba, digamos, la directiva saliente o la directiva en ejercicio, lo que le brinda siempre a quien está en la gestión, a tener la disponibilidad de la estructura de la institución en favor de esa lista. Después teníamos un presidente emblemático como Jorge Lafauzi. Sí, una gran persona, además, Jorjito. Sí, pues es un tipo muy querido, una persona que tenía, digamos, un antecedente adentro de lo que era la directiva de APRA, y que muchas veces, a lo mejor, el afiliado de APRA tiene como un espíritu más bien conservador, ¿no?, en cuanto a sus elecciones, y eso lo demuestra cuando se arman las polémicas en función de los candidatos que se votan en las elecciones para el martifierro, ¿no? Muchas veces dicen, ¿por qué premian a Asmirta? ¿Por qué premian a Susana? Y porque a lo mejor el Sociedad está habituado, digamos, al mismo artista, a la misma conductora, a la misma animadora, y un poco nosotros, como vos bien marcaste, lo que veníamos era tratar de darle una bocanada de oxígeno, de aire puro a lo que es esa entidad. Por suerte hubo gente que supo entenderlo, creo que entre el oficialismo y la lista de Lafauzi dividieron votos y nos permitió a nosotros meter la cuña ahí, y bueno, pero lo importante es el porcentaje que se logró, que no es poco, es del 42%, sobre 80 votos creo que fue una buena elección y que nos deja, digamos, una buena base para encargar una gestión más bien con un criterio sólido, ¿no? Que no hay que dejar que corra el tiempo mucho para empezar a gestionar, porque uno cuando deja pasar el tiempo se le va el pedido y cuando se quiere acordar no hizo todo lo que prometió, que es, la idea es tratar de hacer la mayor parte de, digamos, de promesas que nosotros volcamos, hacerlas realidad. Sí, además, a veces, bueno, yo estuve en una de las cenas de las cuales vos nos participaste, a muchos de los socios, para saber, te agradezco y le agradezco a tu comisión, que también en algún momento quisieron que me sumara, y la verdad que, bueno, uno a veces con el tiempo, viste, que nos es difícil, pero si algo destaco es que no fueron tantas las promesas, sino creo que muy claves las que hiciste y que sabías muy bien, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, a partir de eso lo que vamos a intentar es que Aptra crezca, y bueno, por eso creo que tanto tiene que ver también la credibilidad y lo que confiaron los socios en vos de poder seguir adelante, porque muchas veces uno puede llenar de propuestas que después puede decir cosas descabelladas que no se pueden hacer, y otra es decir, bueno, nada, yo creo que por ahí voy a poder intentar hacer esto con Aptra y lo otro, y que mi idea es más participación a los socios y otras cosas, y que sin tantas promesas ganaste. Por eso, nosotros ya, por ejemplo, ya tuvimos una reunión con un empresario que quiere ya organizar el Martín Pierro Federal. Ah, buenísimo. Que está vinculada a la gobernación de Santiago del Estero, ya hubo una reunión, yo le dije que iba a hablar con la comisión para que sea, digamos, un tratamiento colectivo, que es eso lo que estaban reclamando justamente mis colegas y mis compañeros. Después ya tenemos una invitación para hacer la presentación de la nueva gestión en un espacio que tiene que ver con el Grupo Clarín en Mar del Plata. Ay, qué bueno. Nosotros ya nos estamos metiendo con el tema de Galeno, donde estamos primero viendo cómo es la conexión de Galeno, que es la prestación médica para con la entidad, a ver de qué manera podemos responder económicamente a la revisitoria, a la necesidad del socio, y ya, bueno, abrimos el padrón para que en enero tengamos nuestro primer socio incorporado, ¿no? Uy, qué bueno. Ahora justamente también iba a hablar de eso, porque, bueno, el tema este es muy, pero muy importante, sobre todo la incorporación. Pero antes que nada quiero saber cómo te hicieron la propuesta, Luis, porque sé que no fue una iniciativa tuya que dijiste, yo quiero ser el presidente de Aptra, voy y armo una lista. Contale a la gente cómo fue. Yo le voy a decir que no estaba muy convencido, ¿no?, para hacer la cara visible de un emprendimiento proselitista, ¿no? En realidad, esto comienza hace mucho tiempo cuando Chacaluga me llamó un día diciendo que él quería instalar la fórmula Aventura Chacaluga. Un vivo bárbaro. Empezamos a hacer las primeras reuniones y llegó un momento donde a mí me desbordaba la vida, las obligaciones. Entonces le dije, mira, Carlos, me parece que no te voy a poder responder. No me parece respetuoso seguir adelante con algo que es más un sueño que una realidad. Me bajo y si Chacaluga se presenta, no me acuerdo con quién como fórmula. Y a mí me pone como vocal suplente. Bueno, se da vuelta a la historia. Los muchachos de la comisión, aquella comisión, siguieron en contacto conmigo. Y ahora que, bueno, estaban en desacuerdo, habían entrado en discordancia con Chacaluga en la presidencia, porque consideran que muchas veces no eran consultados y todo eso. Claro, recordemosle, digámosle a la gente por ahí que no sabe que muchos de los socios que están en tu comisión directiva, que es la nueva, también estaban en la comisión directiva saliente. En la mayoría de la comisión, en la mayoría de la comisión que no se sentía en comisión justamente porque decían que Chacaluga tomó algunas decisiones sin consulta. Bueno, yo le dije, mi primera respuesta fue no. Y hubo un llamado a través de Titurovich, que insistía, y es muy amigo Roberto Kirchner, un llamado que inclina la balanza, donde Kirchner vio como una especie de mesías en mí, y me hizo creer que yo iba a cruzar caminando por encima de las aguas del Mar Rojo. Entonces, me fue tan convincente en su discurso que fui y le dije a los muchachos, bueno, me decidí, los acompaño, que sea lo que Dios quiera. Bueno, y nos presentamos. Ellos ya quisieron empezar actos, le dije, no, muchachos, vamos a hacer una cosa, nos vamos todos a casa, nos desconectamos, faltando dos semanas para las votaciones, nos juntamos y vemos qué proyectos. No quiero hacer el desgaste de la previa, de ir a los medios, de hablar mal de colegas, de la otra lista, del oficialismo, no quiero hablar mal de nadie. En apta son todos buenos, dije. Y bueno, ese fue el discurso y el mensaje, ¿no? ¿Lo charlaste con Estelite, con tus hijos? Esto apenas me imagino que te hicieron la propuesta, le dijiste, porque es algo importante. Yo en mi casa y con mi familia vivo llevando propuestas todo el día. Hoy me voy a la luna, mañana me voy a comprar el Vaticano. Al otro día me hice técnico del equipo del rayo Vaticano en España, ¿viste? Entonces, otra más, ¿viste? Entonces me vieron como, nunca vas a llegar a ese lugar. Pero fueron los primeros en llamar también, ¿eh? Ojo, cuando supieron de la información, la familia y los amigos fueron los primeros en hacerse presente y acompañarme, vamos a ver. Siempre digo una cosa, la prueba es prueba y efecto todo el tiempo. Vamos a ver cómo nos sale. Bueno, pero esto es un paso muy importante. Yo creo que los socios de Aptra demostraron que querían un cambio, demostraron que confían en vos. Y bueno, y eso no es poco. Vos sabés que los periodistas de espectáculos, para decirlo de alguna manera, somos muy maulas, ¿no? Como que no envidiosos, pero, ¿viste, no? El reconocer a un colega cuesta. Entonces, que te hayan votado, que hayan confiado, me parece súper importante. Después, obviamente, vamos a ver qué es lo que se pueden hacer. Cuando uno sabe, y yo lo digo como socia, ¿no? Que vos tenés una buena intención, ya con eso nos alcance muchísimo a lo que veníamos teniendo. Sin hablar mal, lo digo así simplemente, ¿no? Pero bueno, eso es maravilloso. Ya asumiste como nuevo presidente. ¿Cómo fue el traspaso? Contame. El traspaso fue, bueno, la comisión, algunos medios que se habían dado cita ahí para fotografiar, para hacer algunas notas. Yo lo llamé hacia Calúa porque me parecía que era importante que el presidente hiciera entrega de la gestión. Cuando estuvo ahí, como para que no se sintiera desacomodado, lo invité a que me mostrara las instalaciones, como en qué condiciones estaban. Realmente quedé sorprendido por, digamos, lo grande que es la casa, la sede de Atlas. Y también preocupado porque hay ambientes que están muy deteriorados y que hay que repararlos o va a haber que hacer algo con eso, ¿no? Hay un gimnasio que es maravilloso, pero que vino abajo el techo. Hay una biblioteca que no sé si tiene mucha actividad, que es una picardía que no la tenga. Por eso, ahí hay que ver una pileta de natación que no tiene uso. Por eso, a lo mejor hay que reemplazar la pileta por otro ambiente o a un quincho más grande o hablar con el gobierno de la ciudad y decirle que, bueno, que ofrecemos el espacio para que haga algunos eventos ahí a cambio de que nos solvente el mantenimiento. Vamos a empezar, digamos, una semana. Estamos en un mes donde estamos cerrando años, estamos cerrando el último mes del año y es dificultoso las reuniones porque se enciman con las comidas, con los festejos. Pero ya estamos haciendo algo. Ya nos estamos moviendo y eso está bueno. Así arrancamos. Por lo pronto, se tomó la decisión de no cerrar la sede. No puede depender de unas vacaciones de empleado que si se tienen que ir de vacaciones, que se vayan y que reemplacen. Que reemplacen y que la sede tiene que estar la vida paciente, me parece a mí, ¿no? ¿Te dijo algo Sacaluga en el tema del pase? No, me dio suerte. Me dijo que ojalá nos vaya bien porque, sobre todas las cosas, Aptra está primero. El brindis fue por Aptra. No fue por el año ni nada, fue por Aptra. Y me parece que eso era la bandera, el escudo y debe ser el destino de nuestros pensamientos. Vos sabés que hablás del destino de tus pensamientos y entre uno de ellos es el mirar de acá para adelante y, bueno, no poner la vista atrás, ¿no? ¿Qué significa esto, Luis? ¿Qué es mirar para adelante? Mirar para adelante es soñar con lo que uno quiere. Porque, a ver, en la vida, si vos tenés todo el tiempo del mundo, podés proyectar en función de la mirada hacia atrás. Cuando vos tenés apenas cuatro años en una institución donde son todas miradas oscuras, negativas, descreídas, primero tenés que pegar un golpe de efecto en el sentido de que le tenés que dar a esas miradas dos o tres respuestas contundentes para que empiecen a volver a creer. Entonces yo le tengo que devolver a esa gente algo inmediatamente, porque si no, yo voy a encarar... Hola, hola. Hola, sí te escucho, te escucho. Sí, voy a encarar el segundo año, digamos, con una situación de incertidumbre y descreimiento que no le sirve el entier, no me sirve a mí como gestor. Por eso, yo tengo que meter dos o tres golpes de efecto cuestión que la gente diga, sí, vamos a ponernos de vuelta la camiseta de Aptra, vamos. Porque hay gente que a lo mejor la llevaba puesta, pero no creía. Por ejemplo, el socio, una de las cosas que yo puse en los requerimientos es, ante todo, que se sienta orgulloso de ser socio de Aptra. No quiero el socio que entre quejoso para ver dónde están los errores o... Algo tan chiquito y tan grande, ¿no? No, por lo menos, bueno, yo me pongo la camiseta del porvenir, pero me quiero sentir orgulloso de ponérmela. Si me fui al descenso, me fui. Y me voy a poner a llorar porque fui al descenso. Pero no voy a festejar cuando le va mal a un directivo, ¿entendés? Claro. Justamente estás hablando de eso y creo que en esto también tiene mucho que ver, ¿no es cierto? El alentar a los socios como un equipo de fútbol, ¿no? Uno a veces necesita ese incentivo y que todos se sientan parte de esto. Porque en un equipo de fútbol, cuando gana, no solamente es el director técnico, sino también, bueno, el esfuerzo que hacen los jugadores, lo que hace. Y creo que vos estás marcando un poco eso, ¿no? Que todos nos sintamos parte, desde Aptra, del nuevo crecimiento que va a tener la entidad. Lo que pasa es que yo he formado todo como si fueran... No sé si equipos de fútbol, sí. Como equipos, como grupos. Yo armé el grupo de paparazzi, yo Pogonier, aunque, digamos, la cabeza visible era real y liana parodi, yo desde el líder de vestuario, el líder de adentro, yo le fortificé el grupo Intrusos. En Crónica hice lo mismo. Cuando fui al Porvenir hice lo mismo. Cuando fui a Claypool hice lo mismo. Cuando ahora estoy dirigiendo Victoriano Arenas hago lo mismo. En Aptra voy a hacer lo mismo. Yo le voy a dar la camiseta de Aptra y le voy a decir, muchachos, si no la tienen puesta, póngasela. No quiero que solo sea Aptra la responsabilidad de un puñado de directivos que a lo mejor muchas veces se ven desbordados por situaciones que tienen que ver con factores y miras institucionales cuando los socios somos 89. Si somos 89, hay 89 directivos, 89 socios. Y todos esos tienen que jugar y empujar. Es decir, a mí no me importa que una gestión la haga Alejandra Rubio, no sé, Laura Uffal, por decir tu nombre, o a mí lo que me importa es que vengan y me traigan el contrato de Galeno diciendo, bueno, Aptra no se le cobra un mango para seguir con la prestación médica. A mí qué me importa, que sea el directivo, el secretario que traiga el negocio o el que traiga el acuerdo. A mí tráeme, digamos, lo que es la sumatoria de beneficios para la entidad y para los socios y después que seas vos o que sea yo el que haga el gol es lo de menos, ¿no? Se grita igual. ¿Crees que venís a darle un aire? Viste que venimos en una época como un poco de revolución en Argentina, ¿no? Lo digo desde el periodo de Francisco, que bueno, que de repente apareció como papa y bueno, fue elegido, ¿no? Y bueno, y nos dio a todos los cristianos una forma nueva de ver todas las cosas. Hoy hay muchas esperanzas también con el nuevo presidente, con Mauricio Macri, de una revolución y un cambio. ¿Crees que vos venís a hacer algo parecido dentro de Aptra? No desde vos que lo propongas, sino que por ahí quienes te votaron piensan que esto, te piensan a vos como el cambio. Mira, me parece que lo que tenemos como puntos en común es que tanto Francisco como Mauricio o como yo, lo que llevamos fueron cambios realmente necesarios para la gente y que eso, ante todo, tiene una buena recepción por parte de la gente. Pero ayer hablaba con Liliana Paroni, que es gerenta de América, y me dijiste una cosa que yo me la guardé en la cabeza. Luis, las promesas es para llegar a la presidencia, pero las acciones son las que te van a dar, digamos, la calificación de su gestión. Es decir, no me puedo detener en las promesas de los cambios o de las decisiones que voy a tomar. Yo tengo que, entre lo que yo verbalmente prometo o propongo, tratar de que eso se haga real. Porque si no, la gestión no estará completa. Volviendo a lo de mirar para adelante, ¿no? Todavía estás viendo números, estás viendo cosas. Yo sé que la entidad no la encontrás en el mejor momento, más allá de que por ahí la gente piensa que nosotros tenemos, no sé, mucho efectivo, mucha plata por la transmisión que hacen año a año en distintos canales. la plata se gasta o no está y, bueno, no encontrás a la entidad en el mejor de los momentos. Si hay que investigar en qué se gastaron los fondos, ¿los vas a hacer? No. 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 La verdad que no. La verdad que no y te digo por qué. Porque yo ya tengo un cálculo hecho que a mí Galeno apta hoy tiene que pagarle a Galeno en cuatro años 16 millones de pesos. Me parece que gastar una energía en ir a ver quién se olvidó de llevar el porcentaje o de cobrar 10 pesos más lo que era el derecho o me parece que gastar una energía para atrás cuando yo lo que tengo que salir es a buscar los 16 millones de pesos que le tengo que pagar a Galeno para que todos tengan la prestación social. Esa energía la voy a poner toda en esa búsqueda no en estar escarbando mirando si se equivocaron si sacaron si pusieron no. Si lo tiene que hacer que lo haga la gestión que me suceda porque va a ser mi gestión va a ser de cuatro años o que me parece residencias cortas y gestiones cortas posibilita justamente Si hacen las cosas bien es muy posible que te reelijan Sí, pero voy a tratar de cambiar esa norma de reelección yo se puede reelegir a la lista pero no al mismo presidente a lo mejor apareceré en la lista como un vocal o como otro cargo pero no como presidente porque me parece que el repetir los presidentes termina viciando de errores repetidos o de o de manías que no no le hacen bien a la entidad yo creo que hay que renovar como vos dijiste recién termina una gestión y tiene que venir alguien y si yo tengo una buena gestión seguramente voy a tener como alternativa cuatro o cinco directivos porque yo en ese sentido siempre he sido una persona muy generosa de formar de formar a quienes son mis segundos y mis terceros para que el día que yo no esté ellos puedan seguir adelante o sea que decís no a la reelección ya desde ahora no 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 puede haber una reelección dentro de este ocho años es decir que después que venga la próxima y después sí puedo volver a ser reelecto pero inmediatamente me parece que no no está bueno me parece que no está bueno porque entonces caemos es decir la lista que armó se acaluga con la lista que me acompaña hoy a mí de directiva si en una segunda gestión se hubieran dado cuenta que en realidad había cosas que ellos estaban fallando no hubiera habido no hubiera existido el error que después terminaron denunciando ¿no? Sí bueno todos sabemos no vamos a sacar trapitos al sol pero bueno sabemos más o menos cuáles fueron los errores yo desde mi lugar y como periodista igual te tengo que preguntar si te condiciona el tener algunos integrantes de la comisión directiva que fueron de la presidencia anterior para no mirar hacia atrás para nada para nada para nada es más no sé ni quiénes son ni quiénes no son ellos saben que ahora hay que agachar el lomo y empezar a trabajar ya lo saben y lo están haciendo hay gente movilizándose yo creo que tenemos que entrar en la nueva generación de de la tecnología hay que saber aprovechar mucho lo que es internet redes sociales de manera de tecnificar a una entidad que a lo mejor todavía sigue con la tinta y el papel y que ha dejado digamos que son medios y elementos que han dejado de tener eficacia ¿no? Doy fe la verdad que estabas hablando y te estás preocupando mucho por eso creo que se viene un gran cambio igual ahora vamos a seguir justo tenemos que hacer un corte pero te dejo como pregunta ¿cuáles crees que son los cambios más importantes que necesita la entidad de acá en adelante? yo sé que uno es muy importante que ya lo dijiste que dijimos que íbamos a hablar que es el empezar a sumar socios pero bueno lo contamos después de la pausa ¿te parece? dale fenómeno buenísimo Alejandra Rubio está íntimamente en Rivadavia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!